Vale muchachos, ustedes saben que jugamos mucha basura en el canal, ¿no? Pues bien, hoy vamos a jugar más basura Vale, vamos a ver, ¿cuál jugamos primero? Esta es la pregunta, ¿entre tanta variedad de buenos juegos? Guiño, guiño No sé por cuál empezar realmente Hay mucho juego, ¿vale? Hay mucho juego de Miraculous Y de Bebé Hazel No sé por qué, no sé de dónde salió lo de Bebé Hazel Pero al parecer es bastante popular, ¿eh? ¡A la verga, mi madre! ¡Venga, perro! Gente, espero que estén listos para esto, ¿ok? Yo no Primer juego, Miraculous, pero con dos bebés No sé quién inventó esto, pero en serio En serio, en serio, es un enfermo, ¿ok? Se le ve la chichi No, amigo, no le puedo dar play No funciona ¿Cómo que no funciona? No funciona el juego, ¿what? Espérate Ok, amigos, tenemos a Miraculous con embarazada, ¿ok? Embarazada y probablemente de tres hijos Vale, dice que apunta el teléfono ¿What? ¿Y que le dé el teléfono? Oh, amigo, creo que 911, ¿eh? ¡Policía! ¡Policía! ¡Llámenos a la policía! Es una emergencia esto, ¿ok? Está a punto de dar a la luz Llévate a la cámara, así que tienes que bloquear esto La cámara, dije No se quiere llevar la cámara, bro ¿Las chanclas? ¿Tampoco? Ah, no, aquí hay que meterlas en la maleta No cabe duda que es un estúpido El maquillaje porque tenemos que estar fabulosa siempre Y la toalla pa'l niño Y la manta Ah, no, la manta es para... ¿No era una manta esto? Vale, llevo una campana por alguna razón Para hacerle din, 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 perra A la enfermera Probablemente ¡Oh, my God! ¿Qué fue eso? Ah, es sonar la campana para que llegue a besarte ¡Es para eso! ¡Oh, my God! Game over Ladybug didn't reach the hospital ¿Cómo puedes perder en un juego de estos, bro? ¿Soy tan malo, acaso? Shut the fuck up No ¿Y cómo...? ¿Y cómo vuelvo a jugar? Ponemos esto Eh... Un poco de agua Ok Una campana Espera, tenemos que mantener las barras de abajo, creo yo, eh Pero... ¡Stop! Agua Tiene que estar hidratada y con oxígeno Amiga Oh, man Este es un embarazo peligroso, creo Spoiler Sali un Pikachu Tiene un Pikachu de hijo ¿Qué? ¿Se imaginan eso? Spoiler Está embarazada de un Pikachu No, me ahogo Me ahogo, me ahogo Oh, my God, amigo Esto es muy demandante, eh Oh, my God Ya casi llega ¡Vamos! Ambulancia Go to the hospital Mientras tanto A las 3 p.m. de la tarde Con un Pikachu en el estómago Dos Pikachus en el estómago, al parecer Jesús, amigo Oh, my God ¿Se los dieron todos sucios? Espera ¿Se los dieron con el cordón umbilical todavía? Los dos conectados ¿Qué está pasando? ¿Pero qué hospital es este? ¿Qué es esto? El IMSS Ah, que me toca limpiarlos a mí ¿Sabes qué, amiga? No hay presupuesto Límpialos tú Aquí están tus hijos Échales una limpiadita Ya, como nuevos Ya, mira Brilla, brilla más que el futuro de cualquiera Les voy a cortar el... Me toca cortarlo a mí Eso es increíble Se pasaron, se pasaron en este hospital, la verdad Esto Bienvenida a LIMS, amiga Me dolió Pero me duele más Un México corrupto Esto se llama Miraculous 2 Y Culous Miro 3 Ya está Pesa 2 kilos La censura No Te voy a talquear Te voy a talquear Oh, amigo Quiero terminar este juego Eh, what? Ok Es lo mismo con ambos Oh, my God Amigo, les dije Esto va a ser traumante Ya está, ¿no? Tremenda madre soy, amigos Tremenda Me voy a drogar Soy harta Te me drogas Please Espera ¿Qué pasa? Uno es el niño no querido ¿Ok? Uno es el niño no querido Oh, my God Vale, esto no Esto... Esto me... Tiene que estar bloqueado del YouTube Eso es todo Misión cumplida Es que... Es que soy increíble En estos juegos de chicas Parecerá que no Pero soy probablemente El mejor jugador De estos juegos, eh Lo juro Ok Cute Poop Rescue Juego de perritos heridos Creo yo Oh, my Que esto va a ser muy feo ¿Y por qué este dice hot? Esa es una excelente pregunta Bueno, no importa Olvídenlo No hemos visto nada Es más, ni siquiera se ve Cute Poppy Rescue And rescue this puppy After being changed The big dog And she fell into the bush Comienza hoy en OpenEnglish.com Vale, dice que estaba peleando con un perro Otro perro Y que cayó en un arbusto No, amigo Would you like to help me Healing this poor little puppy No, te entendí ni verga No es inglés Yo te ayudo en lo que quieras, eh Yo te ayudo, yo te ayudo Vamos a... Oh, no, amigo Vale, con agua se quita todo, eh Con agua Lo veo... Lo veo lloroso Lo veo triste, bro A ver, ojo Yo creo que antes de secarlo Había que quitarle las... Las maderitas enterradas Se mamó Pero bueno, o sea Creo que aquí funciona al revés esto ¿Qué sigue? What the... Oh, no Ah, que tiene pulgas Oh, man Oh Ah Tiene un chingo Oh, man Bro, ¿de dónde lo encontraste? Perdón ¿Dónde decías que lo habías encontrado? Oh, shit Lo estoy Esto ya es un mutante lo que tiene No me digas que necesitas pinzas para quitarle las hojas Pinzas para las hojas Pero no para las... Las estacas de maderas enterradas y dolorosas A ver, parecer... Es que hay que tener delicadeza con las hojas, eh No hay que dañar el medio ambiente, muchachos Ok Oh, man Pobrecito No La de huevo 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 La tenía casi en el trasero Oh, man Somos amigos Estaba madreadísimo No sé en qué arbusto cayó, pero... Terrible Como nuevo, pa Como nuevo Un poco madreadado, pero... Así como nuevo Ah, vale Hay que limpiar las heridas Oh, man Tiene tierra dentro Ah, vale Creo que sí tiene tierra, ¿no? Dos horas después Vale, hay que peinarlo Claro Porque obviamente... Porque obviamente... ¿Es peinarlo? Ah, quitar el... El... Eso de... Pelo Esto se llama... Este juego se llama Tetuneo tu perro ¿Ya está? ¿Es para ir las heridas? ¿Le apunté con un láser? Ah, no Que tiene fiebre Oh, no Pobre Y las heridas le valió madres, la verdad No hay presupuesto Vale, le voy a dar lechuga para las heridas, creo ¿No? ¿Qué hizo la pastilla con la lechuga? Esta chingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias Pero con la carne, sí, ¿verdad? Desgraciado Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Bueno, se vale Está herido Se lo vamos a valer por esa vez Eh... Ah... Espéralo, hay que limpiarlo Pero, ¿cómo? Gotas para los ojos Para que ya no esté lloroso Ah, por fin, bro Un poquito de medicina ya hacía falta Esta madre cura instantáneamente ¿Qué? Es buenísima, amigo Seguramente es El paracetamol El paracetamol está bien potente Muy, muy, muy potente, creo yo Amigo, quedó como nuevo, ¿eh? Listo, amiga Gracias por ayudarme a cuidar mi perro Ahora lo voy a vender No, cabrón Eso es pasarse de pinche lanza Ok Ah, me cambio ropa yo Why not? Ya cuidamos al perro Necesito cambiarme de ropa, ¿eh? No soy una sucia Falda Cabello Unos buenos lentes Un culo nuevo Ah, no, espera Le podemos poner... Ah, le podemos poner ropa al perro Es perra Es hembra Es hembra Vale, le voy a poner uniforme japonés Uniforme... No, no está, bro No está Pero se parece Listo, ¿no? Great job Ahora puedes vender y traficar perros Espera ¿Qué sigue ahora? ¿Ya está? ¿Es todo? Tremendo Oigan, ¿hay juegos de Poe? ¡Juegos de Poe! Poe baña a su bebé En el oculista Poe en ambulancia Poe piruja ¿Qué es esta mierda? Él dijo miedo Tu navegador no admite este juego No se puede jugar en este navegador Porque Flash se ha retirado Charles, el mundo No es el mismo de antes Ojo al juego que está abajo Baby Hazel's Ice Algo Ve esa cara, amigo Espera, ¿qué pasó? ¿Se arruinó la boda? It was the wedding of my dreams No puede ser Estoy llorando ¿Qué emoción se va a cazar Miraculous? Ah, tenemos que ordenar Ah, ya había jugado uno de estos Please fix my wedding ¿Estás loca o qué? Amiga Bueno, está bien Te voy a echar la mano, ¿eh? ¿Sabes qué? Te voy a echar la mano Lo voy a hacer pan, pan, pan Sillas levantadas O sea, ¿qué pasó acá, bro? ¿Por quién vino a romper la ventana? No la ven ustedes Pero la ventana está rota Ventana lista Malditos vándalos Quieren arruinar mi boda Eso no va a pasar, ¿ok? No lo permitiré No, el pastel de Miraculous No, amigo ¿Puedes decir el wedding cake? Obvio, amiga Déjame te lo arreglo Lo arreglo con Maruchan ¿Cómo? Vale, esto Arreglado Esto Arreglado Es que soy pastelero también No les había contado Oigan, ¿por qué el Kat Neuer Tiene un cuchillo, bro? Y la Marinette muerta En el pastel ¿What? Vale, no entiendo Ah, creo que era su mano Ah, le arrancó la mano, creo Bueno Era un cuchillo para mí ¡Vestido de boda! ¡Uh! ¿Por qué no es rojo? ¿Can you find my dream dress? A ver, este Este no se ve tan jodido, bro Vale Este dice que le gusta Este se ve perro También se ve perro También Fajitas de pollo Así se llama este juego Fajitas de pollo ¡No lo puedo jugar! ¡No puede ser! ¡Estoy arpe!